Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. En el día de hoy continuamos nuestro estudio del nuevo formato estándar con Dominaria Unida y traemos un mazo que ya conocimos el año pasado, que salió al final de temporada, esta Boros Agro, este mazo rojo-blanco-agresivo, que dio mucho que hablar al final de temporada y que, bueno, pues este año sigue siendo bastante viable y además recibe un par de incorporaciones muy, muy golosas, muy interesantes. Ya conocéis el mazo, muy agresivo, muy correcto, muy bueno. Hemos perdido cosas, pero ha ganado cosas. Vamos al grano. Las cosas que ha ganado nuevas, que son muy importantes, son primero Descarga de Rayos. No es un Relámpago, que cuesta uno rojo, pero hace lo mismo, así que es casi igual de bueno. Y, por supuesto, la Guardiana de Nueva Benalia, que, bueno, pues cuanto más la jugamos, más correcta nos parece para este tipo de mazos. Una carta que, bueno, se puede proteger a sí misma, gana indestructible, adivina 2 cuando recluta y por 2 es un 2-2, ¿no? Entonces es una carta que funciona muy bien en cualquier tipo de mazo agresivo con blanco. Luego, además, hemos perdido las tierras rojas-blancas que entraban enderezadas, las de doble cara, ¿no? Que elegías o rojo o blanco. Así que tenemos que sustituirlo por el portal, Fran. Eliges un tipo de tierra y te lo va a dar. Y ya está. Vas a pagar una vida cada vez que genere mana, pero, bueno, para un mazo agresivo no es un gran problema y es la mejor opción que tenemos porque, si no, la base de mana se queda muy coja. Solamente nos quedan los pasos del atardecer que ni siquiera entrarán enderezados los dos primeros turnos, lo cual es preocupante para un mazo que quiere ser agresivo. Un par de montañitas, o sea, 7 montañitas, 7 januras y no hay ganjo para complementar. Luego, el resto del mazo ya lo conocemos. Es el viejo clásico Boros Agro. En el coste 1 inicia optimista, el mejor drop de coste 1 seguramente del formato, acompañado de otra chispa que, bueno, hace las delicias junto a descarga de rayos. Ninguna es un relámpago, pero están cerca. Bueno, no, realmente están lejísimos. Fijaos que les falta un numerito a ambas y aún así están lejísimos. Y también de coste 1, Kumano contra Kakazan, que sin ser criatura es el otro mejor drop de coste 1 seguramente del formato. De hecho, se está jugando incluso en varios formatos que no están ni siquiera en Magic Air en algunos de ellos. Bien, coste 2. Coste 2, la adversaria sedenta de sangre, no tengáis miedo. Bueno, coste 2, el adversario y esto también, claro. La adversaria sedenta de sangre, no tengáis miedo en jugarla en segundo turno. Es un 2-2, prisa por 2. Es un mazo agresivo, os lo podéis permitir, ¿de acuerdo? Donde brillas en el turno 5 con 5 de mana para jugar hechizos del cementerio, pero no pasa nada. Y una postura valerosa, random, que complementa las chispas. Para eliminar alguna criatura grande del rival, se holde, dos cosas así. O para proteger alguna de las tuyas que son muy valiosas. En el coste 3 está la crem de la crem ya del mazo, el jinete del amanecer, 3-3, prisa por 3. También tiene arrollar. Se hace de día, ¿no? Se hace de día cuando entra en juego. Y siempre que se pasa del noche al día, del día a la noche, se le pone un contador más uno, más uno. Mucho mejor de lo que pueda parecer esta carta. Y luego el catarro brutal, por supuesto, que elimina posibles bloqueadores del rival que haya por el medio. Para complementar el tope de curva, Raíju del trueno, una carta súper agresiva, por 4 es un 3-3, prisa. Y ya nada más atacar, pone un contador más uno, más uno. Sobre una criatura objetivo de controles puede ser el mismo, por tanto es un 4-4. Y luego hace X daños al oponente, donde X es el número de criaturas modificadas que controlas. Que no es en el Raíju, por cierto. Modificadas quiere decir que o bien tengan auras, o tengan equipos, o que tengan contadores de algún tipo, ¿no? Pues ya está. Debajo del vídeo en la descripción, como siempre, el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Dadle me gusta si os gusta el contenido. Suscribíos al canal, si es que aún no lo estáis, que lo digo siempre. ¡Campanita! Marcad la campanita si queréis que YouTube os notifique cada vez que subimos un nuevo vídeo. ¿Qué más? ¿Qué más? Compartidlo con cualquier persona que queréis que pueda resultar interesante, o en redes sociales. Y dejad comentario opinando acerca de este mazo. Bueno, vamos con la primera partida en la cual tenemos lo que queremos normalmente, ¿no? O sea, tenemos jugada de primer turno y de segundo turno, y una chispita para abrir un poco camino. Así que yo creo que es una mano bastante decente, bastante inteligente. La cuestión, ¿qué queremos aquí? ¿Blanco o rojo? Tenemos cartas de coste doble rojo, pero no tenemos cartas de coste doble blanco. Así que vamos a pedir maná rojo por ahí. Y vamos a jugar ya la guardiana de Nueva Benalia. Perdemos una vida. Parece que nos vamos a enfrentar a un mazo azul blanco, posiblemente de control. Así que no nos va a importar perder vidas. Puede que sea una azul blanca de hechizos, ¿no? Con el virtuoso, el que tiene confabular y dañar dos veces, que es muy peligroso. Tenemos una chispita para matar al primero que nos juegue de esos. Y esperemos que salga bien. Esto entra girado a partir del siguiente turno. Así que es un buen turno para jugarlo girado. Sencillamente atacamos. Vale, ataque de cuatro. Bien, es un buen comienzo de partida para nosotros. Bastante buen comienzo. Esto entra girado. Vamos a pedir maná blanco. Ah, no entra enderezado. En cuanto ya girados, a la siguiente. Y vamos a jugar otra guardiana de Nueva Benaria. Bien. O sea, a ver. Tiene pinta de que va a ser una azul blanca de control. Por tanto, llevará efectos tipo Hira de Dios. Así que no voy a tirar el jugar con fuego, sino que lo voy a guardar para dar indestructible a nuestras criaturas. Al menos de momento. Vale, voy a jugar tierra. Ya he dicho que iba a conservar cartas en mano. No lo estoy haciendo. Kumano contra Kakazan, que lo mismo se come un counter. Pero es que este mazo necesita las cuatro tierras para llegar a jugar el Raihu. Entonces, bueno. Me podría haber guardado esa tierra en mano. Negar. Wow. Posiblemente, si no tira un efecto Hira de Dios, si no tenemos que salvar estos bichos ahora mismo. Hagamos jugar con fuego a su cara a final del turno. Adivinamos dos. Buscamos una carta mejor. Y está en siete. Posiblemente, o sea, posiblemente la partida está ya en el bolsillo. Hemos perdido tres vidas. No importa, ¿vale? El portal Fran merece la pena. Tu mazo es el agresivo. El que tiene que preocuparse por las vidas es el rival. Al fin y al cabo es un bicho, ¿verdad? Me lo debería quedar. Háterlo para abajo. Vale, sí. Nos vamos a poner así. Obviamente, el catarro brutal, catarro brutal es lo que no hace nada. Aquí va a ganar dos vidas. Vale, sube a nueve, tres, se queda en cuatro y hacemos tres. Y matar esto, lógicamente, no es una buena jugada. Así que nada. Lo dejamos a cinco de vida. Y le va a dar turno. ¿Por qué? Porque la pelota está en su tejado. Pone token. Era de esperar. Token que ahora sí mataremos con el catarro brutal. Y ahora un Teferi. ¿Vale? Teferi también gana vidas, ¿no? Ganaba dos vidas. No sabéis si era una o dos, porque el Teferi no se juega mucho. Vale, pues Azorius de control. Realmente es un embarajamiento malo. Porque es un mazo que está lleno de... Lleno de criaturas. Y de contrahechizos. Entonces, digamos como que es tu Nemesis, ¿no? Pero bueno, aquí ya hemos ganado, creo. Salvo sorpresa, claro. Porque con el catarro brutal matamos el 2-2. Y pegamos justo de cuatro. Salvo sorpresa enorme. Hicimos bien, lógicamente, en guardar el catarro brutal. No tuvimos ningún momento en el cual jugarlo, ¿no? Así que está bien jugado. Vale, pues pegamos de cuatro justito en Extremis. Seguramente, si no llegábamos a ganar la partida en este ataque, ya no ganábamos la partida. Es decir, hemos ganado, pero en Extremis. De pura casualidad, perfectamente, esta partida se nos podría haber dado la vuelta a partir de este turno. A ver, hemos salido con una buena mano y se ha notado ese beatdown, esa presión, esa presencia que hemos tenido constante en mesa, muy agresiva, ¿no? Fijaos que con dos cartitas que ha jugado prácticamente no se había frenado con los dos Planeswalkers. Teferia es muy bueno, pero combinado con ciertas cartas. No es bueno en cualquier situación, evidentemente. Es un Planeswalker que cuando salió me gustó mucho, realmente. Ha visto poco juego, pero algo ha visto. Algo ha visto. No ha sido un cero todo este tiempo. Vale. Volvemos a salir. Salimos, ¿verdad?, en la primera partida. Volvemos a salir nosotros. La mano me parece que es muy buena y tengo hasta dudas de si empezar con esto, con esto, con esto. Nos la vamos a quedar. La mano es buena. Vamos a empezar con Kumano contra Kakazan. Es muy buena la mano porque tenemos toda la curva. Turno 1, turno 2, turno 3, anticriaturas, buenas criaturas, removal, o sea, removal y chispas, quiero decir. Como cosas distintas. Y sale con tierra azul blanca otra vez. ¿En serio? Criatura que es gana indestructible. Posiblemente el inicio optimista lo podamos guardar para el futuro, para darle indestructible a esto, para salvarlo, ¿no? Vale, pues tiene toda la pinta de que es otra azul blanca de control y nuestra salida es realmente muy buena contra él. Vamos a atacar. De 5. Kumano contra Kakazan. Y como os digo, meter criaturas en mesa sabiendo que él lleva iras de Dios, removal los masivos, no es buena idea. Entonces, me voy a guardar todo en mano, incluso los bichos estos. Tenemos suficiente presión en mesa como para no preocuparnos por meter más criaturas en mesa. Ganamos en un par de ataques. Y no tienes prisa en tirar el jugar con fuego ahora. Ni siquiera por el adivinar, yo creo. ¿Podemos perder el contador más uno más uno? Yo creo también. Es que se viene la ira de Dios. Vale. Me descarto la tierra, que nos sobran las tierras ahora mismo. Tendría que haberlo hecho antes de atacar para girarlo y que no le hiciese el daño. O sea, que se ha equivocado. Vamos a intuir que el rival no tiene ira de Dios. Porque si hubiese tenido ira de Dios, no habría gastado el removal individual. Se habría esperado, ¿no? Y si tiene ira de Dios, pues salvamos la guardiana. Además, entra esto con prisa y tenemos otros daños en mano, ¿no? Esa carta no gana. Pues ahora ya sé que hemos ganado. Daño a tu cara y victoria. Bueno, pues ya veis cómo está el mazo. El mazo está igual de fuerte que el año pasado. La guardiana esta de Nueva Benalia acompaña muy bien las cartas que ya teníamos. Y las tierras, gracias a los portales tran, el mazo sigue conservando una base de maná bastante decente, ¿no? Así que, bueno, las primeras sensaciones con este mazo son buenas. Es un mazo que sí que recomendaría. Me parece que es mejor ahora mismo, está Boros Agro. Me parece mejor que la Monorroja Agresiva, que ya vimos el otro día, o la Monoblanca Agresiva, ¿no? Creo que son mazos que ahora mismo necesitan todavía mejorar, ¿no? No sé si por cartas o por construcción, que se encuentre la forma de construir esos mazos de una forma mejor. Me gusta más Boros, me parece que, vale, es que además si tienes un poquito de suerte y sales tú todo el rato, pues también se nota, ¿no? Así cualquiera gana, ¿no? Saliendo yo y con manos, a ver, esta mano, esta mano, no sé yo, vamos a jugar esto el siguiente turno. Vale, puede que sea una, puede que no, es una Monorroja Agresiva. Mira, si hubiésemos salido con este ya estaríamos bloqueando. ¿Qué me gustaría? Pues una chispita. ¿Qué no me gusta? No me gusta el Portal Fran. El Portal Fran nos va a hacer perder vidas y contra una Monorroja Agresiva es justo lo que no quieres que ocurra. Vale, esa descarga de rayos era previsible. Nos vuelve a castigar de uno, pero nosotros ahora vamos a empezar ya a castigar. De verdad. Vamos a pedir aquí rojo con esto, ¿eh? O blanco para poder hacer doble hechizo. Blanco. Blanco para poder hacer doble hechizo. Me acabo de equivocar. Teníamos que jugar primero esta. ¡Ay, qué fallo más tonto! Obviamente me he equivocado, ¿vale? Teníamos que jugar primero la Guardiana para que fuese 3-3, indestructible potencialmente hablando, y luego el Inicio de Optimista crecería cuando atacase con las otras criaturas. Así que fallo colosal por mis partes. Soy tontísimo. Tontísimo. O sea, esa descarga de rayos no habría hecho nada ahora. Y esto sería un 3-3. Vale, un ataque de 3 nos lo podemos comer. Igualmente seguimos ganando. Esto sube a la mano, o sea, es... Juego una versión mono-roja, pero ultra-mega-agresiva, incluso con Ronin reforzado. Que no es que sea malo, pero creo que sin sinergias de cementerios nos faltará el doble rojo. Me voy a guardar esa llenura en mano porque es que esa llenura no la necesitamos. Ataco con las 3 no vamos a reclutar. Incluso con el Adivinar pasamos de él. Esa llenura nos la podemos guardar para dar indestructible a la guardiana de Nueva Vinalia. Ya digo, esto tendría que ser un 3-3 ahora mismo. Lo habría intentado matar y me habría descartado el rey hijo del trueno. Tendríamos el 3-3, el 1-2, reclutando, o sea, entrenándolo. Tenemos a entrenar, tenemos a reclutar. Esto es el ejército, el ejército totalmente. Por cierto, esto es soldado, ¿no? Es brujo humano. Tiene que haber sido un soldado. Esto sí es soldado. Los soldados, primero los reclutas, luego los entrenas. Bueno, y luego son máquinas de matar. A ver, no hay mucho que pensar. No creo que le compense ese bloqueo, ¿no? La batería con el heal es para potenciar sus propias criaturas. Su propio rey hijo del trueno. ¿Veis esto? Sería un 3-3 que ahora sí podríamos hacer algo. ¿Y ataca con las dos? Si robamos montaña, hemos ganado la partida, por cierto. Claro que si no la robamos, perdemos la partida. Vamos a reclutar. Y vamos a dejar una bloqueadora para que no nos mate. Y mira, dos cartas buenísimas. Lo dejamos a 8 de vida. Probablemente entonces el siguiente turno no vayamos a ganar la partida. El cátaro brutal puede ser muy importante, pero también te lo pueden matar y recuperar su criatura. Y el jugar con fuego, fijaos que es interesante, pero no lo veo claro ahora mismo si jugar con fuego. Voy a caerme el cátaro brutal, pero tiene muy mala pinta esta partida. Nos lo dejamos a 6 de vida. Por lo que el choque no habría sido tontería. Yo en un principio, teniendo nosotros 9 de vida, el jugar con fuego lo podríamos haber dejado arriba a continuación del cátaro brutal, de hecho. Madre mía. Pero él pierde. Ah, no. No pierde porque le quedan 6 de vida. Con el choque habríamos ganado. No me digas que habríamos ganado después de ver este ataque. Si me hubiese quedado el choque, habríamos ganado. 4 y 4, 8 y 2, 10. Ah, es letal, es letal. Vale, ya me quedo más tranquilo. Era letal. Es letal por los daños extras de los raíjus, claro. Vale, me quedo más tranquilo. Hubiésemos hecho lo que hubiésemos hecho, habríamos perdido. Pero mira, si me hubiese quedado el choque, el jugar con fuego, y no hubiésemos muerto ahora, podríamos haber ganado la partida. Nos ha fallado el doble rojo, ya veis. Nos ha fallado el maná doble rojo. ¿Qué hacemos? ¿Jugamos una última partida? Venga, vamos a jugar una última partida, que son súper rápidas las partidas con esta Boros agro. Vamos a ello. Sale nuestro rival. Las tierras son un poco nefastas, pero bueno, luego tenemos buen turno 2, buen turno 3. Me lo voy a quedar. No está mal del todo. Vale, Monoblack, Midrange. Mazo problemático ahora que lo pienso. Esta postura valerosa está genial. Destruye criaturas con resistencia a 4. Podemos liársela. Cuando él vaya a transformar eso, se lo matamos. Da igual el color que elijamos, porque nos sobran ahora mismo. Y podemos matárselo en respuesta. Voy a darle turno. Vale, creo que no es buen momento. Quiero que él juegue pantano, active la habilidad de las cortinas encubridoras y se la matemos en respuesta. Porque no ha ocurrido. Solamente dispara su habilidad de ver la mano cuando... ¿Qué hacemos? ¿Le matamos esto? No, yo creo que no. Yo creo que... No, no se lo podemos matar. De hecho, ahora que me di cuenta. Porque no tiene resistencia a 4 todavía. Ya lo tendrá en algún momento, pero de momento no. Así que bueno, de momento de este turno nosotros pasamos con los jinetes. Vale, carrera de vidas. Va a estar igualada, ¿eh? Va a estar muy igualada la carrera de vidas. Y los portales Thran los vamos a pagar. Los vamos a pagar muy caros. Se queda bloqueando. Se hace de noche. Porque no ha jugado hechizo. Más uno, más uno. Se queda bloqueando y lo puede convertir en un 3-3 toque mortal. O sea que se ha equivocado. Ahora mismo la mejor jugada que podemos hacer es atacar. Que él haga lo del toque mortal y se lo matamos en respuesta. Y ha perdido la partida. Por tomar una mala decisión. Uy, no, nos lo va a matar. No me esperaba esa. Vale. Pues me gusta más tener el iniciado optimista. Bueno, esto entra girado que narices. Y ya, o sea, vamos a seguir guardando la sorpresa de la descarga de rayos para cuando él convierta esto en un 3-3. Ya sea en respuesta o porque lo haga ahora en su fase principal. Cosa que dudo que vaya a hacer. Bien. Buena situación de partida para nosotros. Porque jugamos la quinta tierra. Metemos otro jinete de estos. Nos sobran dos de maná para matar su criatura. Y puede hacer... Puede tener otra anticriatura en mesa. O sea, en mano. Puede tener... Además, doble hechizo. Puede que pongamos contador más uno, más uno. Ahí se hacemos doble hechizo. Sería de día al siguiente turno. Puede que tenga otra anticriatura si nos mate algo. Pero entonces no le llegaría el maná para todo lo que él quiere. Bloquea con el 2-2 y aquí acaba de perder la partida. Doble hechizo además. En respuesta se lo matamos. Salvo sorpresa. La partida la tiene perdida. Bajamos a 15 de vida. Hemos perdido muchas vidas con los portales tran. No hay respuesta. Te entra todo lo demás. Pues has perdido. Has perdido porque, ya digo, se hace de día. Esto contador más uno, más uno. Y... Más uno, más uno sobre la criatura que quieras. Va a ser sobre esta que es indestructible. Y así tenemos un poquito el daño más repartido. Y esto sigue entrenando igualmente. Y a ver por cuatro de maná. Incluso un Seoldred... Un Seoldred... Bueno, el Seoldred no me haría mucha gracia, la verdad. Ahí está el amigo Seoldred. De hecho, ahora que lo pienso, el amigo Seoldred es muy duro. No tenemos más que hacer que atacar. El problema es que él va a ganar vidas. Gana dos vidas cada vez que roba carta. Esperemos que no lo tenga para robar más cartas. Vale, lo dejamos a cuatro. Va a subir a seis. Ojo que al final nos remonta, ¿eh? Un solo Seoldred nos remonta. ¿Qué otra opción podríamos haber seguido? Ninguna, ¿no? O sea, creo que no teníamos más opciones de jugar las cartas que como lo hemos hecho. Yo creo que sí. Sí, sí, sí. Vale, está en cinco de vida. Nosotros perdemos dos con el Seoldred, que por cierto tiene toque mortal. Oh, dos-tres vínculo vital. Tenemos que topdeckearnos algo buenísimo. Algo tan buenísimo como esto que nos acaba de dar la partida. Porque de hecho pegamos justo cinco. Vaya topdeck. Qué inmerecida victoria. Inmerecidísima victoria que pegamos justo de cinco. Bueno, nos ganaba el... Si no llegamos a... Creo que era la única carta que nos servía, la descarga de rayos. Bueno, un cátaro brutal también nos servía, por ejemplo. ¿Qué más cosas nos podrían haber servido? O un Raíju posiblemente también. Habría que haber echado las cuentas. Pero bueno, no está mal. Bueno, pues nada. Lo he pasado bien. ¿Lo habéis pasado bien? Espero que sí. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!